FACTION DATTLE Ok, pocas probabilidades de victoria Vamos a ver que nos puede proporcionar esta persona Y más, ¿tiene el logo de Jason? Yo no lo tengo ¿Por qué no lo tengo? Me gustaría tenerlo ¿Qué? Oh Ok Oh Oh Ok, un mirror match Ok Es el momento de descubrir Que tan bien es cada uno usando el personaje Y ahora espero que este sujeto se de cuenta de que No ha seleccionado su stage En serio, es una cosa que la gente A veces piensan y dicen ¿Se estará tomando su tiempo? No Es porque yo accidentalmente presioné un botón Y no puedo seleccionar mi stage Bueno, no he seleccionado mi stage y no podemos avanzar Pero bueno, esto es un mirror match Espero que esa persona sepa más Cómo se usa Jason que yo, así que Vamos a ver qué tal Yeah, yo traje una mujer que tú trajiste Ok Pelea de machetes Bien Oh Y le dan el primer golpe a él Bien Vamos Vamos Yes Yo gano la pelea Oh shit, no Bien Con cuidado Bien Buena Eso cuenta como overhead Dame Out Ok Bien Bien Con cuidado Ese sweep Bien Vamos El cuchillo está bien adentro El cuchillo está bien adentro Largo Yes Victoria 1 Para mí Hmm Que tantos O sea La gane porque en serio perdió bastante vida en esa pelea de las armaduras Dame Bien Bien Yo gano el duelo de machetes Yo te he ganado el duelo de machetes Uh, uh Bien Bloquea tiempo Nada Con cuidado Uh Ay wey What? 30% de daño What? ¿Cómo es eso posible? Ah Bien, tengo que remontar Trágate eso Bien Tengo armadura Podemos Uh, uh Armadura Sálvame Podemos No, me quedo dormido No 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 Oh my god Wow Lo arruiné, arruiné totalmente esa parte con Oh god no Bien Foyé la guerra No 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 Ah Ahí vienen los combos largos en la esquina Damn it Damn it No No Ah God, ahora me están metiendo en el machete dentro de mi Ah No, 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 eso no Eso no, nadie se lleva el flawless Ah, damn it God damn it Ok Ok, aprendí algo y es ese combo que hizo en la esquina Tengo que revisarlo y practicarlo Porque de verdad quiero ver qué tan poderoso es esa cosa Hmm Ok, lo practiqué, creo, más o menos Tengo, tengo una idea de cómo es Sé que es pa'lante círculo y triángulo pero tengo que ver cómo lo ejecuto correctamente porque la verdad Cuando se trata de juegos, cuando estoy jugando en línea y la verdad es que quiero sentir la emoción del combate entonces la verdad me pongo a hacer tonterías y pierdo y fallo en colocar los inputs Sobre todo en general vamos contra un airmac Y si bien tengo entendido los airmacs de bajo nivel o de medio nivel como esta persona, le gusta hacer bastante su teleport Y el agarre es telepático, lo cual odio pero son fáciles de bloquear Vamos Vamos, qué vas a hacer, eh, qué vas a hacer, eh Oh, lo sabía Oh, bien bloqueado Ok, el primer agarre lo tengo yo Con cuidado, con cuidado Con cuidado Ok Bien Yo te pego si tú vas a hacer t-back Oh, en serio Ey, se está bloqueando bien para... no me está dejando castigar el teleport Bien Nada Uh, ah, lo bloqueo bien Bessia, como esa agarre hizo más daño que todos los golpes que le estaba haciendo No, no, ok, solo sabe hacer eso Damn it Se está bloqueando bien No, 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 tú no vas a hacer eso Fuck you Nada No te da No tienes permitidos ese tipo de basura ¡Jodete! 40% de su vida se acaba de ir 40% Exacto Entonces sale un combo Un pequeño combo Directo al X-Ray Oh, Dios Y con la fuerza de lag No sé qué está pasando Pero... Estoy en un... Pequeño estado de shock Después de ese 40% Yeah No, 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 no Bien Oh, quieres hacerme tu X-Ray Inténtalo Ok, gastaste a barra Sorry 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 y... Oh my god, ese lag Ok, perdió toda su barra Y yo también Pero yo le había perdido desde antes porque usé el X-Ray Uh, uh, uh Estos niveles... Estos niveles profesionales de lag Bien Bien No se está acercando demasiado ¡Perfecto! Que tengo en la esquina Y... ¡Muerto! Sorry, eh Lo siento, Ermac Oh, lo siento Lo siento Te quitas la vida Y ahora Vamos a partirte ¡Perfecto! ¡Muerto! Hmm... Hmm... Me pregunto cuáles son mis... Mis esperanzas de ganar esta pelea En serio Tan solo porque me acaban de poner con... Oh, Dios Se siente El lag se siente aquí, gente Oh, Dios Necesito como una pequeña... Mover un poco las opciones Y si... Me han dicho que en el training stage Al igual que en el training stage de... Múltiples juegos La verdad... Se siente menor cantidad de lag Porque hay menor cantidad de animaciones Pero de todas maneras... Uh... Se siente En esta pelea se siente lag Con esta persona Se siente, pero no nos dejaremos vencer por eso Man, la persona es 1... Está en 1-1, por favor Ok... Vamos a ver que... De que es capaz de hacer Vamos a estrenar tu... Tu primera pelea de línea Ok... ¿Sabes hacer algo más? Dammit... Con cuidado Ok... Ok... Me ha hecho daño con normals Y se ha usado el teleport No... Oh, Dios... Odio esa cadena... Odio como te stunea Si haces tele... Si haces el teleport y no bloqueas de inmediato te lo castigo Ok... Tengo que avanzar con cuidado O si no me tira la cadena y me agarra ¡Bien! ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a...? ¿Qué vas a hacer, eh? Soy Jason Soy Jason y soy super pesadilla, eh Tengo uppercots y machetazos para... Para dejarte muerta Ok... ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Uh... Uh... Buen salto... Buenos reflejos... ¡Pero no! Ah... Esa agarra es muerte... Para todo el mundo Ok, so... Vamos a estar dándole una paliza a un noob... Aparece Ok... A diferencia... Yo sé... Un mínimo combo Y al mismo tiempo... Soy capaz... De bloquear... Constantemente ¡Bien! Eso cuenta como overhead... Sorry... ¡Bien! ¡Ajá! God lo falle, espera... Vamos a hacerlo nuevo... ¡No! Te necesito de vuelta en la esquina... ¡Shit! Por favor, haz el teleport... Teleport, por favor... Teleport... ¡Gracias! Ahora, vete a la esquina donde te quiero... ¡Bien! ¡Bien! Y... ¡Aw! 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 ¡Cuarenta y ocho! ¡Por ciento! ¡De tu vida! ¡Aw! Me disculpo por haber puesto eso... Pero la verdad... ¡Cuarenta y ocho por ciento! Uh... Ok... Al parecer se llegó alguien... Super, 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 super experimentado... 588 con... Solo 12 derrotas... Es un... Bestia... Eso es que... Increíble... ¡Oh! Y tiene el traje de... Future Raiden... Eso es ya... Experiencia en juegos de teléfono... En juegos de teléfono... Más bien... Lo cual... Aún no está terminado... Hasta la fecha doy ciertos trajes que no se pueden conseguir... Tan solo... El clásico de Milina... Es el único que no se puede conseguir de ese juego de teléfono... Pero de todas maneras... Si... Si... Si has experimentado... Pero... Yo puedo revivir... Así que tengo un segundo chance... Podemos... Ok... Gastó barra... Dammit... Y la recuperó... Oh... No, no, no... No... Ven para acá... Ah... Me agrada como puedo caminar hacia adelante y hacer el agarre pro... Ouch... No... Uh... What? No... No Raiden... No... No... Dammit... No... 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 32%... ¿Qué? 40... Oh... My God... Uh... 54% de mi vida... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Oh... No... Joder... Eso fue 54%... ¿Cómo se te ocurre? Bueno... Ahora me siento disque como... Como... Afligido... Porque... Piense disque... 48% es bastante... No... Esta suerte me acaba de ser un 54% punta de normals... No... Necesito salir de esta esquina... Ah... Bien... Rompio el combo... Hay que hacerle algo del daño... No podemos dejarle flawless... Dammit... No... Ok... Esto me regenera la vida... Pero... No es mi armor... Quiero... Ok... Grabo error... Oh... No... Dammit... Shit... Ok... Y esta persona si se usa el... La barra de Ron... Bien... Podemos castigar eso... Bien... Ok... Con cuidado... No... Oh... My God... Vamos... Ve... Bien... Que vas a hacer eh... Que vas a hacer... No... 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 Ah... Dammit... No... Ok... Pero que desgraciado... Me hace 31% de mi cara antes de morir... Au... Ah... Oh... Oh... Bueno... Lo intentamos... Raiden... Sheesh... Fatality... Bueno gente... Esa fue nuestra sesión con Jason... Pudo haber ido mejor... Aprendí algo... Aprendí un combo... Y voy a hacer 48%... Pero... Incapaz de pelear contra gente que sabe... So... Nos vemos en la próxima...